La señal de la gente como se vive La señal de la gente como se vive Camino de Troyes, camino de la victoria El espíritu de Alejandro Magno viaja con nosotros La señal de la gente como se vive El mundo se va a enterar que la guerra de Troya la ganó Alejandro Magno El hombre más valiente que ha pisado la faz de la tierra Los íberos somos sus descendientes Y por eso hemos venido a honrar lo que él nos regaló Un mundo de amor, de justicia, de verdad, de ecuidad, de ecuanimidad, de alegría y de felicidad Eso es lo que trajo la guerra de Troya Las mentiras de la historia oficial van a ser suprimidas por la única verdad La grandísima verdad de que el vencedor de la guerra de Troya fue Alejandro Magno La grandísima verdad de que el vencedor de la guerra de Troya fue Alejandro Magno La grandísima verdad de que el vencedor de la guerra de Troya fue Alejandro Magno La grandísima verdad de que el vencedor de la guerra de Troya fue Alejandro Magno La grandísima verdad de que el vencedor de la guerra de Troya fue Alejandro Magno La grandísima verdad de que el vencedor de la guerra de Troya fue Alejandro Magno La grandísima verdad de que el vencedor de la guerra de Troya fue Alejandro Magno